Bueno, y tenemos otro representante para los Juegos Olímpicos en París, Esteban Núñez del Prado, en natación. Estaba esperando este momento y ya está acreditado, ya somos tres. Sí, vamos con Garibay, vamos con María José Rivera y ahora se suma Núñez del Prado. Va creciendo la delegación boliviana. Muchos años de entrenamiento, yo nada desde que tengo cinco años. Y ahora estoy en Francia, en el sur de Francia, entrenando ya hace un año. Ahora con mi coach, la verdad, aquí aprendí muchísimo. Puedo mejorar mucho técnicamente y mentalmente también. Y también mi coach en Bolivia, que con ella también aprendí muchísimo y mejoré muchísimo. Que bueno, es Mercedes, Nogueira, donde nado los cuatro estilos, 50 metros de cada uno. Y sin mariposas. Más que todo, en lo económico, en Bolivia no existe el apoyo. Así que es una realidad. Bueno, yo estaba, digamos, en un programa Tuncas, pero bueno, solo seis meses al año. Es una cosa que no me parece tan lógica, porque no somos deportistas seis meses.